se brinda asistencia técnica a la cadena comercial en relación a promoción turística. En la región Tumbes, contamos con cuatro puntos de atención ubicados en diferentes lugares estratégicos. Nuestro primer punto se encuentra en el centro de la ciudad de Tumbes, frente a la plaza principal. El segundo punto se ubica en el Distrito de Aguas Verdes, a pocos metros del puente internacional. El tercer punto se ubica en el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF, Perú, en el cual tenemos dos módulos de atención ubicados en el bloque F y U. Y finalmente, el cuarto punto de atención se encuentra en el aeropuerto de Tumbes, Pedro Canga Rodríguez, en la sala de llegadas. Adicionalmente, es importante mencionarles que al finalizar la ponencia contaremos con una ronda de preguntas, por lo cual en la ventana del chat, ubicada al lado derecho de su pantalla, pueden colocar sus interrogantes, indicando su nombre y apellidos y mencionando el nombre de la empresa, asociación o institución a la que pertenecen, para que éstas puedan ser respondidas de manera personalizada por nuestros expositores. Por otro lado, en el chat les compartiremos un link para que puedan registrarse a fin de compartirles la presentación del día de hoy. Así mismo, les pedimos por favor puedan mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, con la finalidad de que no haya ningún tipo de interrupciones a la hora de la ponencia. Ahora sí, en esta tarde nos acompaña Oliver Guamán Oros, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en Arqueología con mención en Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica, se ha desempeñado como director del Proyecto de Investigación Arqueológica Cuenca del Río en el 2013, el Proyecto de Investigación Arqueológica Alto Tacna en el 2015, y actualmente se desempeña como director del Proyecto Integral Cabeza de Vaca, Capacñán, de la sede nacional del Ministerio de Cultura desde el año 2017. Adelante Oliver y bienvenido. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, primero agradecerle por la invitación a este interesante webinar a Iperú, por la oportunidad que nos están dando para dar información sobre los trabajos que venimos realizando, así también mostrar un poco lo que tiene desde el punto de vista turístico, como turismo arqueológico, el Departamento de Turismo. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño hincapié en referente al Día del Museo. El día de hoy es el Día de Interesión del Museo, el cual se acelera a nivel internacional, hay eventos en todos los museos del mundo, si bien es cierto, por el tema de la pandemia, sabrán ustedes que han sido diferentes este tipo de celebraciones el día de hoy. Por ejemplo, hace dos años en el museo teníamos reunido a una serie de eventos invitados, como Promperú, Imperú, Cernado, que llegaron siempre para apoyarnos, para hacer una suerte de feria cultural en el sitio arqueológico, como parte de las celebraciones. El año pasado hicimos una charla virtual, muy parecida a esta, y este año nos han invitado a participar de este evento, y creo yo que va a ser interesante para ustedes conocer un poco más sobre el turismo arqueológico en el Departamento de Tumbes a través del Museo y del Capañán, en el sitio arqueológico de Cabeza de Vaca. Bien, para empezar con la presentación, quiero que vean, por ejemplo, la imagen, están viendo ustedes un mapa del Tahuantinsuyu, lo que se conoció como el Imperio de los Incas, que fue conectado a través del Capañán. El Capañán es una palabra en quechua, que significa Camino Inca, como le dirán ustedes, y fue construido por los Incas allá entre 1470 o 1410, tal vez, hasta 1532, funcionó de manera activa, digamos, como parte de unificar y construir un proyecto político, militar, ideológico y administrativo de los Incas. Este Capañán se encuentra presente también, siguiente, por favor. se encuentra presente en varias partes del Perú, como verán. Pero el proyecto, Capañán, es un proyecto del Ministerio de Cultura, el cual viene siendo, existe desde el año 2001, y en varias partes del Perú, digamos, hay proyectos. En este caso, nosotros somos los que venimos gestionando los trabajos acá en el proyecto integral cabecetado, en cabecetada acá, digamos, desde, de manera, interrumpida desde el año 2007, bajo mi gestión desde el año 2017 recién. Bien, entonces, el proyecto, el principal objetivo del proyecto es sobre todo identificar, investigar, registrar y conservar el Camino Inca. Pero, como leerán también, como vieron en el año anterior, el Capañán está conectado por, conecta países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, obviamente Perú. Estos serán, han sido conectados y estos se presentaron ante la UNESCO, que es el ente regulador de cultura a nivel mundial, para ser considerado como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ok? Siguiente. Entonces, el Capañán en Tumbes está presente también. Hay aproximadamente, como ven en la imagen de la izquierda, hay aproximadamente 103 kilómetros de camino registrado, digamos, como atraso registrado, y los caminos que ven al lado derecho, en la parte central, es el camino que está en la parte de Rica Playa, en la parte derecha superior, el segmento de camino que está en la costa, que va desde Cabeza Vaca hasta las costas de Tumbes, lo que corresponde a Playa Hermosa. Entonces, ven ustedes cómo el camino es un camino de 6 metros de ancha aproximadamente, de cantos rodados, de muros, y va adentrándose hacia el valle, digamos, o yéndose a... Este es el camino que empezaba en la costa. Es un camino que recorre casi 4.000 kilómetros hasta, por toda la costa, hasta Santiago del Sur, Santiago del Chile aproximadamente. ¿No? Entonces, el camino que vemos en la parte inferior derecha es el empedrado que vemos en la zona de los Zamotapis. Siguiente, por favor. Como verán, los caminos en los Zamotapis son muy variados. Obviamente, ustedes seguro notarán puras piedras, pero créanme que del lado derecho, izquierdo, en la foto del lado izquierdo, van a ver unas piedras elevadas, y un empedrado en el centro. ¿Por qué tenía esas piedras? Por el tema de la lluvia. Justo el día de ayer llovió bastante acá en Tumbes, y este tipo de piedras, este tipo de empedrado, funcionó para trasladar a la población, a los ejércitos, el comercio y el intercambio. Siguiente, por favor. Entonces, el camino Inca lo conectaba centros administrativos, ¿no? Entre esos estaba el sitio arqueológico de Cabeza de Vaca. Estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, el mapa de Tumbes que usted reconoce inmediatamente, y en el lado derecho, ¿cuándo se empezaron los trabajos allá por el año 2007 y 2008? Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es interesante esta parte, esta cita? Quiero que ustedes inmediatamente vean la imagen, van a ver ustedes algunos textos que están en negritas, que son testimonios de los cronistas que llegaron por acá, allá por 1553, como Pedro César León, por ejemplo, ¿no? Y él hace una referencia, cuando ya acabo por acá con los españoles, que hay un templo del sol, hay una fortaleza en Tumbes, ahí hay un espacio para cantas vírgenes, y son espacios muy hermosos que están muy bien presentados, pero además hay un gran número de plateros que hacían cántaros vasijas de oro y de plata de banderas muy hermosas. Siguiente. Otro cronista, Ruiz de Arce, dice, este pueblo que tendrá mil casas, en este pueblo estaba una casa fuerte, hecha del más lindo arte que nunca vi. Tenía cinco puertas, Andrés, que ya son los aposentos. De puerta a puerta había más de 100 pasos, tenían más, muchos pasos de muchas pinturas. Siguiente. Enrique Jumán dice más claramente, ¿no? Labradas las paredes de adobes a manera de ladrillos y con muchos colores muy finos pintados y barnizados, que no vi cosa más linda. La techumbre de paja también labrada, que no parece sino de oro muy fuerte y muy grande y muy hermosa. Como leerán, son testimonios de los cronistas que vieron todavía en pie, digamos, el sitio, porque el sitio existió, lo que nos ha sido comentado, de 1470 a 1532. Y cuando la llegada se puede, el mantenimiento del sitio se detiene. Siguiente, por favor. Entonces, eso quiero que los colores, quiero que lo tengan presente para mostrar después lo que hemos hecho. Como proyecto de intercambio de Cabeza de Vaca, el proyecto existe de manera interrumpida desde el año 2007 al 2021, a la fecha, ¿no? Y viene como único objetivo general potenciar el sitio arqueológico de Cabeza de Vaca en su entorno con la red vial Inca. Y para eso, lo que hacemos es trabajar con la población, trabajar con las instituciones como PROMPERU, como IPERU, que nos ha apoyado mucho a través del tiempo que hemos estado acá, a través de la difusión. Siguiente, por favor. Entonces, solo para darles una idea del siguiente. Este es un poligonal del sitio arqueológico, con sus 70 hectáreas aproximadamente, y vemos imágenes en los lados laterales de las excavaciones que se han realizado. Como verán, el mapa que ustedes ven ahí es parte del sitio arqueológico y esos puntos azules que se están viendo en la imagen son parte de las evidencias arqueológicas que hay en el sitio arqueológico que están entre las casas. Casas modernas. Siguiente, por favor. Pero cuando los arqueólogos hacemos excavaciones, lo que hacemos es encontrar mucha evidencia arqueológica de un sitio, de un asentamiento que, como vieron en la descripción de las cronistas, eran muy elaboradas, de grandes muros que parecían fortalezas de grandes muros de aposentos elaborados. Y es que en Tumbes se estableció la capital de una provincia, la provincia inca de Tumbes, y en este espacio era un espacio determinado para consolidar, para administrar a toda la gente local. Siguiente, por favor. Más imágenes, concretamente, de las últimas excavaciones que hemos realizado últimamente. Esas imágenes corresponden a las excavaciones de 2017, por ejemplo. 18, perdón. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos los arqueólogos? Vean ustedes. Lo que hacemos es reconstruir a través de la evidencia. Vean ustedes cómo acá nuestro amigo Hugo, un trabajador nuestro, un compañero de trabajo mío, está haciendo limpieza en un espacio que conocemos por recién de los nichos y podemos ser capaces de hacer esta reconstrucción a través de la pintura mural. Vean ustedes. Vean cómo la base es en el lado izquierdo, ven el escuado rojo y la parte superior hay una serie de decoraciones y eso logramos ver acá en el sitio. Siguiente. Entonces, esa es la evidencia que encontramos de que el sitio ha estado registrado, decorado, tan hermosamente, como dicen los cronistas, con decoraciones, en este caso, de uso de colores de pintura mineral, a través de estas famosas chacanas, que son estas cruces andinas. Están viendo ustedes claramente como estas evidencias de adobes decorados. Actualmente, la gente construye con adobes, pero no lo decora hasta después. Decora cuando le hace una capa de barro y lo pinta de un solo color. Pero ellos tenían más tiempo o realmente mayor dedicación que los antiguos tumpesinos. La decoraban, vean ustedes, la decoraban como forma de chacanas. Entonces, a través de los trabajos que hacemos, un trabajo multidisciplinario entre muchos investigadores, tenemos en el equipo antropólogos, arqueólogos, conservadores, ingenieros de sistemas, que hacemos la reconstrucción de este tipo de evidencia para la cual deberíamos ir tan orgullosos. Siguiente, por favor. Entonces, solo para hacer una idea, ¿no? Esa es la excavación que realizamos, o los puntos de excavación que realizamos en las excavaciones del 2018. Y efectivamente, dentro del asentamiento, del sitio arqueológico de la Baza de Vaca, que fue un asentamiento administrativo para encontrar los tributos, aparece aún todavía evidencia, ¿no? En ustedes, como el arqueólogo está excavando unos segmentos de un espacio, un recinto confinado, digamos, y en la parte superior huesos de pescado, en este caso son huesos de torio, si no me equivoco, y así como moluscos y fragmentos de espondios. Ahora les muestro, les explico lo de espondios. Siguiente, por favor. Por ejemplo, una evidencia que llama la atención también, hemos encontrado últimamente este tipo de apisonados. Como verán, solo está 50 centímetros de superficie, casi 60 centímetros de superficie. Es un nivel de apisonado de un empedrado muy particular que recuerda a los trabajos, o mejor dicho, a la evidencia del periodo colonial que existe en el Perú. Este periodo colonial está caracterizado por este tipo de técnica consultiva, pero a la vez está asociado también a este tipo de cerámica, perdón, de losa, en este caso es una losa panameña en la parte inferior. Esa pequeña fotografía que ustedes ven es fragmento de la losa panameña que se encontró en la plaza. Esta evidencia, como verán, lo que hacemos es contrastar esto y ser cerrados y saber que acá hubo presencia también de colonia. Siguiente, por favor. Vean ustedes, esta imagen me gusta mucho porque van a ver ustedes en fotografías de la parte derecha cómo hay una imagen primero de los árboles con una pizarra pequeña, perdón, y el lado derecho luego de la excavación aparecen los muros inmediatamente. Y lo que vamos a ver debajo es un muro, ahí se ve un segmento de muro, aunque no parezca, de casi tres metros de alto, de pintura roja. Y corrobora concretamente lo que comentan los cronistas de la magnificencia de lo que fue el sitio arqueológico de Cabeza de Baca, de lo que fue el centro administrativo inca de Cabeza de Baca. La antigua capital de Tumes estuvo ahí, por cierto, la capital prehispánica para ser más precisos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, entonces, esto, por ejemplo, lo que hacemos ahora es un trabajo de 2019, antes de la pandemia justo, venimos trabajando y encontramos evidencia clarísima de eso que parece una pintura mural, de qué es una pintura mural. Entonces, en este caso, esto corresponde al parecer un periodo anterior a lo inca, pero quiero que vean claramente cómo ha sido decorado. Siguiente, por favor. Entonces, a través del software empezamos a hacer dibujos del sitio de lo que podría haber sido. Y estamos creyendo que eso se trata de un gran espacio que tiene una evidencia claramente diseñada para ceremonias, digamos, religiosas, seguro, asociadas al valle, asociadas al mar. ¿Y por qué no decirlo? Porque si vieron en la imagen, en la imagen se está viendo a un ave que tiene un pescado en el pico y tiene una corona en la parte superior. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué esa asociación siempre con el tema de las aves? Sabemos que las aves hay actualmente, pero vean ustedes qué hemos encontrado y qué se ha encontrado en el sitio. La imagen de la izquierda, por ejemplo, corresponde a una imagen del Museo de Tucumé, pero explica claramente cómo se realizó la explotación del espóndilus en las costas de Guayaquil. ¿Por qué digo esto? Porque tú, en vez, es el área de acceso del espóndilus, o muy, que les comenté hace un momento atrás. El espóndilus muy es una concha, un bivalvo que vive y crece todavía vive, todavía existen este tipo de seres, de bivalvos, en las costas del Golfo de Guayaquil. Y estos animales, lo que viven, perdón, viven en, para excederlos hay que bucear, como vemos en la imagen. Bueno, las imágenes referencias son tres metros, en realidad se profundiza de doce, de diez a doce, quince metros, inclusive, a veces, para obtener el espóndilus. Ahora, ¿por qué era el espóndilus importante? Porque está asociado al mar, conocido también como la pochama. Siguiente, por favor. Entonces, como les explicaba, el Golfo de Guayaquil está presente y ellos obtenían este espóndilus del Golfo de Guayaquil a través de sus embarcaciones. Siguiente, por favor. ¿Se dan cuenta? Esto es la imagen también. Esta es una imagen que representa mucho mejor de cómo se explotaba el espóndilus del Museo Nacional de Ecuador, en Luna de Ecuador, que ven ustedes cómo ellos a través traían pesas incluso para obtener el espóndilus y este era usado con embarcaciones como ustedes lo pueden ver ahora, de balsa, que en la foto superior derecha e izquierda están viendo imágenes de balseros actualmente que utilizaban. Entonces, estamos convencidos de que este tipo de evidencia ha existido en el sitio, en la zona, y este, ¿por qué durante el espóndilus como les comentaba? Porque el espóndilus era tallado. ¿Dónde se tallaba? En un taller, un taller mal apológico en cabeza de bata. Siguiente, que por cierto, es el único taller que se ha encontrado para época inca en el territorio andino, peruano por lo menos, ¿no? Entonces, en este taller se traía el espóndilus, como verán, se tenía del fondo del mar, se negociaba para tal fin, y se trabajaba, se limpiaba el espóndilus, se pulía el espóndilus, sacaba las espinas para lograr obtener este tipo de piezas bellísimas que ven ustedes al frente. Esas son prehispánicas, todas son parte de las excavaciones que se realizaron en el sitio, y que totalmente seguro que muchos de ustedes los han visto en las joyerías, en las joyerías en venta, asociadas siempre a plata, de decoración muy, de alhajas muy lindas y muy caras, por cierto, pero esto era utilizado por los grandes divinitarios, por los curacas principales, por el inca mismo, eran utilizadas en rituales de ofrenda a la Pachamama, de ofrenda porque representaba literalmente al mar, a la Pachamama como lo comenté, ¿no? Y esto representaba la cantidad inagotable de recursos alimenticios que es el mar, recuerden ustedes, el mar siempre nos ha proveído alimentos desde épocas, desde hace 12.000 años, sino más, entonces, pero además lo interesante del espónilus es que se viene explotando desde, sabemos por ejemplo en épocas de Caral, ya se explotaba el espónilus, Caral es un sitio que está al valle, digamos, el valle de Supe, que está al norte de Lima, que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad, 5.000 años, pueden creerlo, 5.000 años que el sitio seguía y hay presencia de espónilus para esa época, ese espónilus donde venía del Golfo de Guayaquil, y seguro que entraba al departamento, al Perú por territorio tumbecino. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, nosotros, el proyecto está trabajando acá, el ministerio está interesado que siga trabajando acá en el sitio. Siguiente, por favor. Pero además, vamos ya al tema del día del museo, que es un poco lo que queríamos ver. El sitio tiene un museo de sitio de Cabeza de Baca, ¿no? Muchos tumbecinos, algunos interesados se difundí sobre eso, se fundó un museo allá en los noventas, y este museo existe a la fecha, forma parte de la red de museos nacionales, se pueden hacer visitas en el sitio, ahora por pandemia, obviamente el lunes, miércoles y viernes, de 9 a 1, por cierto, y se encuentra en Corrales. Un poco lo que vamos a ver, siguiente, por favor. En la sala de exposición uno puede lograr ver el material que se encuentra en el sitio y que se encuentra alrededor, pero también de cuando en cuando hacemos muestras fotográficas sobre el capañal, sobre la cultura tumecina, sobre incluso la fotografía en la parte inferior central, digamos, son imágenes, por ejemplo, de tumbes antiguos, de cuando tumbes todavía eran, pues, imágenes de inicios del siglo pasado, donde uno podría advertir la presencia de, por ejemplo, embarcaciones en la plaza de tumbas, ¿no? cuando hay en época de lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa muestra fue muy, para mí fue muy gratificante ver cómo la gente decía, bueno, yo conozco esta casa, esta casa es de mis padres, entonces, era bien interesante hacer esas pequeñas muestras temporales. ¿Ok? Siguiente, por favor. Pero también, a través de una ley creada, la ley 27.537, el Estado peruano declaró al perro peruano como, el perro peruano sin pelo, perdón, como patrimonio cultural de la nación. La razón por la cual, en el sitio tenemos perros peruanos, tenemos perros peruanos, porque también tiene una data muy, muy antigua, saben que los, saben, por ejemplo, que los Mochica andaban con los perros peruanos, los Chimú andaban con los perros peruanos, se sabe que tiene algunos miles de años, por cierto, y ese es el único perro peruano que tenemos acá, ¿no? Que tenemos acá en el perro, es oriundo del perro. ¿Ok? Siguiente, por favor. Pero también, a raíz de esta, no es la pandemia, sino por el espacio que tenemos, son 70 hectáreas, ¿acuerdan ustedes? Hemos podido divisar una serie de fauna que hay en el sitio, desde zorros, venados, ardillas, lechuzas el desierto, pacazos, iguadas, aves, etcétera. Entonces, van a ver ustedes que verán muy, a uno, por ejemplo, que no es acá y ve este tipo de animales es guau, de repente, para un tupicino promedio, un zorro es, lo ve todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero acá es muy interesante verlos todavía. Siguiente, por favor. Algo que también me llamó la atención cuando vine a trabajar por acá, fue que, recordarán ustedes, muchos de ustedes coleccionaron este tipo de monedas, hubo una serie numismática que se dio el Perú y por cada departamento y el Callao, digamos, se sacó una moneda, un patrimonio arqueológico, ¿no? Y en este caso fue Cabeza de Vaca que se eligió para el departamento de Tumbes, ¿no? Pero algo que no he precisado tal vez, es que Cabeza de Vaca no es que sea el único sitio que existe en el departamento de Tumbes. Hay casi 200 sitios arqueológicos registrados dentro del departamento, pero no están siendo, no tienen investigaciones, no hay una apuesta menor, no tienen museos, etcétera, por eso hacemos un trabajo, hacemos un resalte al patrimonio cultural de Cabeza de Vaca. Siguiente, por favor. Algo que realmente le va a interesar, seguro el día de hoy, por ejemplo, la entrada fue gratuita porque es el día del museo, pero también el primer domingo de cada mes es la entrada gratuita del museo a raíz de una ley 28, bueno, a través de la ley 2896, pero obviamente esto funciona hasta antes de la pandemia, ¿no? Y por ahora está suspendido, hasta nuevo aviso. Igual como les comenté, seguimos atendiendo al visitante interesado el lunes, mércoles y viernes, nueve moderatas. Siguiente, por favor. Pero, si en caso se quedan con las ganas y si quieren ver a Cabeza de Vaca otra vez, pueden hacerlo a través de la visita virtual de museos, que es una página, una plataforma del Ministerio de Cultura. Siguiente, donde, siguiente, donde hay 19 museos, si no me equivoco, que uno puede ver. Puede hacer un recorrido virtual, puede ver las piezas y también de Cabeza de Vaca, obviamente, puede ver las piezas dándole vueltas en 3D, puede ver la plataforma, puede ver, no ve a los perros, lamentablemente, pero sí ve seguro a la cerámica, ve a sitio arqueológico, y así puede elegir entre el Museo de Arte de Lima, el Museo de Ancón, el Museo de Cusco, el Museo de Agricultura, el Museo Político, como les digo, 19 museos pueden visitarlo de manera virtual. En esta época, obviamente, de la pandemia, se ha creído como realizar este tipo de plataformas. Siguiente, por favor. Bien, justo el día de hoy, entre hoy, sí, hoy, hemos inaugurado nueva señalética en el sitio arqueológico, hemos renovado la señalética, así que, obviamente, están invitados a ver esta nueva señalética, y como verán, es más renovada, es un poquito, pensamos que es un poquito más dinámica, que uno va a poder compartir mucho más del sitio, porque el sitio, el museo, tiene que ser dinámico, el museo no puede ser estático, los museos tienen que renovarse cada cierto tiempo, y eso es lo que hacemos en Cabeza de Vaca, intentamos siempre renovarnos, apoyándonos con socios estratégicos como Dirce Tour, como Iperú, como Cernam, con la Municipalidad de Corrales, también hemos coordinado algunas cosas, con el gobierno regional, estamos trabajando en una serie de, construir infraestructuras en el sitio, pero entenderán que eso es un trámite engorroso, necesitamos de aliados todo el tiempo, porque todos hemos, estamos por reducidos de presupuesto, y es importante este tipo de alianzas, ¿no?, de aliados, aliados estratégicos. Siguiente, por favor. Además, se hace un trabajo muy puntual con la población, no he tenido tiempo, ahora me, porque tenía solo 25 minutos, me comentaron, de trabajar con la población, ¿no? Y yo quiero hacer una cita acá de la arqueóloga, de Ruth Shady, que es interesante, me gusta, es a través del patrimonio arqueológico, firmamos nuestra autoestima social, nos identificamos como integrantes de un proceso cultural, y nos sentimos comprometidos con su estima, sin él quedaremos vacíos e inseguros, sin valores y sin proyectos de vida compartidos. ¿Cuándo importan ese tipo de textos? Pensando, por ejemplo, en la coyuntura política que estamos ahora, ¿no? ¿Cuándo importa es necesario el tema cultural? ¿Qué necesario es para poder avanzar, digamos, en el proceso, en el desarrollo nacional también? ¿Por qué no decirlo, ¿no? Y Cabeza de Vaca es un espacio que intenta y que lo está logrando, pienso, a través de los niños, por eso trabajamos mucho con los niños, lograr avanzar en el tema de identidad cultural. Es un orgulloso de Cabeza de Vaca de Tumbes, ¿no? De repente, muchos de ustedes, y es cierto, acá, creo que acá muchos de ustedes son especialistas en turismo, saben que el tema de turismo se empuja mucho acá, pero el Perú es un país arqueológico, porque lo digo como arqueólogo, tal vez, pero lo digo también porque va a ser necesario empujar desde acá el tema de identidad, el tema del patrimonio, y porque estamos comprometidos en realidad con esto, todos en general, tenemos que defender el patrimonio y por eso trabajamos en este caso con los niños. Vean ustedes, por ejemplo, a Jesús, que muestra muy contento el primer taller de pequeños conservadores que realizamos con él, que él hizo una réplica del Adobe decorado que viven ustedes en las imágenes. Siguiente, por favor. Entonces, solo para ir terminando ya, creemos, va a ser necesario una serie de desafíos, desafíos que, desde crear un espacio educativo a por la mayoría, accesible para todo tipo de personas, entenderán, por ejemplo, que personas con discapacidad han llegado al sitio, han preguntado cómo va a ser el sitio, y tenemos algún tipo de, gracias, tenemos algún tipo de acercamiento también con ellos, tenemos un tríptico para personas con discapacidad visual, por ejemplo, escrito en material braille, y también pueden tocar algunas piezas y todo. Creo que es necesario eso, porque ellos también tienen derecho de acercarse a su patrimonio cultural. Entonces, hay que generar beneficios con la comunidad inmediata, vecina, digamos, llegar a la población de identificarnos, establecer algunas alianzas estratégicas con instituciones locales, como IPERU, por ejemplo, y comprometer a la empresa privada en esto. Es una cosa importantísima también. Siguiente, por favor. Entonces, creo yo lo que les he presentado ahora, en realidad, es parte de, justo le decía Stephanie, a quien nos invitó a esta presentación, que podríamos hablar, de repente, media hora más tal vez mostrando, pero sé que no es la idea de este webinar. Yo quería agradecer por su atención, esperando que tengan interrogantes, esperando que si tienen alguna iniciativa o emprendimiento en relación al Museo de Cita Cabeza de Vaca y el Cita Arqueológico, será bienvenido. Muchas gracias por su atención, esperemos y damos pase al profesor Hugo, que seguro tiene. Muchas gracias. Permiso. Excelente presentación, Oliver. Muchas gracias por tus aportes. Por favor, te invitamos a seguir con nosotros en este webinar a fin de absorber las consultas de nuestros asistentes. Nuestro siguiente ponente de esta tarde es el señor Félix Hugo Noblecilla Purizaga, que es un docente de ciencias naturales, escritor y fotógrafo aficionado a la biodiversidad. es promotor de la corriente ecoliteraria y presidente del movimiento Poetas Univa, que es la Unión Mundial de Poetas por la Vida, con el cual ha realizado hasta el presente 11 festivales mundiales de la ecopoesía y 5 concursos mundiales de ecopoesía. Hugo Noblecilla tiene las siguientes publicaciones, tales como La Ecología de Tumbes, Cuentos Ecológicos y El Sueño del Cocodrilo, entre otras. Asimismo, ha participado como poeta y expositor en eventos de índole internacional en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, así como en varias regiones del Perú. Adelante, Hugo, y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder dar un aporte esta tarde que celebramos el Día Internacional de los Museos. Me alegra que, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos pasando, se vean siempre las medidas para poder llegar al público y seguir con ese aliento de seguir viviendo, que es lo que nos motiva a todos nosotros a buscar estrategias para poder enfrentar los retos. Entonces, este webinar realmente es una muestra de ello. Y cuando queremos hacer las cosas, van a caminar poniendo todo el esfuerzo y todo el ingenio. Muchas gracias por esa invitación. Bien, yo he preparado esta exposición un poco para conocer el ambiente urbano de Tumbes, lo conocemos de una manera física, pero no tanto en cuanto a su biodiversidad. Oliver Guamán, que ha hecho una excelente exposición, nos ha mostrado parte de lo que es el pasado histórico de Tumbes, realmente maravilloso. Yo les voy a mostrar ahora un poco de lo actual, pero desde el punto de vista de la biodiversidad y dentro de ello lo que son las aves. Quiero manifestarles de que esta tiene también la intención de convertirse quizás en un pequeño museo virtual de aves tumbesinas, para que los niños, los profesores y todos los ciudadanos podamos conocer parte de esta riqueza de aves. Como lo digo ahí en el título, estas imágenes que les voy a presentar son tomadas de todas aquí en el ambiente urbano de Tumbes. Frente a mi casa, yo vivo en la calle José Olaya, que es la que está ubicada entre la subida de la sanidad de la policía, rumbo al cementerio, no está muy lejos de acá, es una parte urbana. Y también en la plaza Bolognesi, en las plazas de armas y en el malecón de Tumbes. Allí he ido tomando estas fotos de estas aves como una muestra que podemos hacer nosotros de lo que se llama el aviturismo urbano. Es decir, un turismo orientado a la observación de aves. Y lógicamente que todavía no tengo una cantidad muy grande, pero sí una cantidad suficiente como para empezar con esta aventura del conocimiento de las aves, también con fines turísticos, con fines también de conservación del medio ambiente, con el fin de fortalecer la identidad cultural, porque cuando uno conoce su biodiversidad también se siente más identificado con su espacio. Bien, en la parte en la parte izquierda de la pantalla podemos ver nosotros ahí un pequeño croquis del ambiente urbano de Tumbes. Y al costado podemos ver una imagen de una ave conocida por nosotros como Chilalo. Este Chilalo, cuyo nombre científico es Fornario Sinnamomeus, es una avesita muy común acá en los bosques de Tumbes. Estas aves tienen el nombre de, ecológicamente se les llama aves cintantrópicas. ¿Por qué? Porque son aves que están adaptadas a vivir en ambientes urbanos. Ella puede vivir en el campo, pero también puede vivir aquí en la ciudad. Incluso puede ser sus niños en la ciudad. Pero estas aves tienen unas características también muy especiales, no son seres que a veces nos llaman la atención por su forma, por su plumaje, pero no conocemos a veces parte de sus características biológicas y de su comportamiento. Por ejemplo, el chilalo es una avesita que construye su nido de barro. Ustedes los han visto de repente en la ciudad o en el campo a manera de un horno. Ese nido es construido por el macho y por la hembra. Y es construido antes de tener hijos. Es una especie de enseñanza para nosotros los seres humanos que a veces formamos familias sin tener todavía un hogar. Ellos hacen su hogar, ese nido está dividido en dos habitaciones, una especie de salita y adentro está una especie de habitación o dormitorio, en donde la hembrita va a poner sus huevitos. Y tanto el macho como la hembra se trundan para incubar los huevos y para también alimentar a los hijos. Y además de eso, esta avesita practica lo que se llama la monogamia. Es decir, que el macho y la hembra se unen para siempre. No andan buscando otras parejas, ellos viven juntos y además de eso, ellos asisten a sus hijitos, los alimentan hasta cuando ellos ya pueden independizarse y pueden volar. Esta foto yo la tomé en el malecón, ahí pueden ver ustedes parte del malecón de Tumbes, al costadito de la foto hay unos restos de arreglos navideños, que también los pueden ver ustedes en este momento por el malecón. Y allí esta avesita había construido su nido, su nido se había caído y estaba alimentando a su cría que justo le habían colocado aquí en medio de estos arreglos florales navideños. Entonces, es una ave que practica mucho en lo que es la unión familiar. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí pueden ver ustedes un nido de chilalo en la parte izquierda de la pantalla. Ahí está el nido de chilalo. miren cómo lo ha construido sobre un rollo de alambre de teléfono. Y ven ustedes el fondo del malecón. Entonces, esa avesita que vieron anterior, ahí había hecho su nido. El nido, como lo vuelvo a repetir, es hecho entre los dos, el papá y la mamá. Además, el chilalo es una ave que anuncia el amanecer acá en la región Tumbes. Es una de las aves que canta, la primera en cantar casi cuando ya comienza a aparecer el sol. Y en otros países, por ejemplo, como en el caso de Argentina, una ave que es prima, prima hermana de este chilalo, que es el funario rujus, está considerada como el ave nacional argentina. Y hace unos años, hace como dos o tres años, se imprimieron los billetes de mil pesos argentinos con la imagen del chilalo, vean ustedes, de este chilalo, que en la parte argentina es más rojizo, su color es más rojizo. Son parte de la historia de las aves que todos deberíamos conocer para ir queriendo más, amando más la naturaleza. En la otra imagen que está acostadito, podemos ver nosotros lo que se llama una chiroca, ¿no? La chiroquita pampera, que le llamamos algunos. Otros le llaman el botón de oro, porque lo pueden ver ustedes, un color amarillo encendido. También es una aves cintantrópica, porque vive también en los ambientes urbanos. Aunque yo no le he podido ver hasta ahora a sus niños en la ciudad, de repente los tienen en medio de los árboles, ¿no? Esta avesceta sí es más amplia en su distribución, se encuentra en muchos países de América del Sur, canta muy bonito y muchas veces es cazada para comercializarla, ¿no? Esta es la chiroquita pampera, chicale flaviola, es su nombre científico, el anterior, el chilalo, su nombre era el fornario signamomeus, y quería decir chilalo acanelado, ¿no? O hornero acanelado. Entonces, esta visita la pueden ver, yo la tomé frente a mi casa, ahí sobre un poste de alumbrado eléctrico, para que vean ustedes que podemos hacer un aviturismo, lo que yo lo estoy llamando ahora un safari, fotográfico, un safari fotográfico que consiste en salir a cazar fotos, cazar animales, perdón, pero con fotos, ya no con armas de juego, sino fotografiarlas, y de esta manera, ojalá que ya también he conversado con mi amigo Oliver, que creo que ya está aquí en la exposición, para poder pasar estas formas, ponerlas a exhibir también en el Museo de Cabeza de Vaca, ¿no? Y así cuando un turista vaya a Cabeza de Vaca, va a conocer parte de la arqueología, también de las áreas, porque están las aves ahí volando, y también las puede recrear ya viendo las fotos de las aves en el ambiente y tienen ellos para exposiciones. Bien, entonces ya vamos viendo dos aves urbanas de Tumbes, vamos a ver la siguiente imagen, acá tenemos también a otras avesitas muy agradables, vean ustedes que es en la parte izquierda, está el famoso, o la famosa viviña, ¿no? La viviña, que también es llamado como el perico esmeralda, este perico esmeralda tiene una distribución solamente entre Perú, que es la zona norte, y también la parte de la costa ecuatoriana, es lo que se llama una ave endémica de la región tumbesina. Este periquito, también los periquitos, es decir, solamente pericos, loros, papagayos, pertenecen a la familia de los citácidos, y estas aves también viven así en unión permanente, practican la monogamia también. Esta viviña también es cazada, es comercializada, lamentablemente la gente comercializa esto, y en otros países ya se han hecho inclusive algunas modificaciones genéticas para poderles cambiar el color de su plumaje. Entonces todo el ser humano va interfiriendo en la vida de los animales a su manera y ojalá que eso no nos traiga en el futuro también problemas con los que vivimos ahora. El manipular los animales a nuestro antojo a veces genera impactos en la naturaleza con consecuencias malas para el ser humano. Entonces esa es la viviña, acá en Tumes tenemos nosotros cuatro tipos de loritos, la viviña, luego tenemos el perico macareño o perico de zapotapes como lo bautizamos últimamente, está también el loro de cabeza roja que también es endémico en la región de un vecino y está el loro negro que vive en la montaña. Entonces así vamos conociendo poco a poco las aves, nosotros podemos ya comenzar a conocer las aves a través de estos recorridos urbanos. Esta ave de la viviña fue tomada en la plaza Bolognese, ahí la tomé yo sentadito en una banca, tengo una camarita que tiene un regular alcance y le pude tomar esta foto. En la otra parte, en la parte del costadito, está lo que se llama el picaflora costeño, que es la masilia a masilia, no le ven a decir a ustedes su pechito blanco, su vientre un poco gracio, no, y su espaldita que es media verdosa, metálica, su pico rojo, rojizo, y lo podemos ver frecuentemente en las casas que tienen jardines, ahí afuera se ponen ellos especialmente en las cucardas, esas flores rojas que hay aquí en la plaza de armas, que hay también en la plaza Bolognese, en mi casa hay un pequeño jardín con estas flores y allí llegan estas avesitas para poder alimentarse del néctar de las flores. En este caso, entonces, podemos ver nosotros lo que la riqueza de aves. Vamos a seguir a la siguiente imagen. Acá vemos a la a la bolondrina de pecho gris, está de espaldas, es una bolondrina muy común en Tumbes, la podemos ver también, esa la tomé frente a mi casa, la pueden ver ustedes en el malecón, hay muchas de estas bolondrinas. Y al costado derecho tenemos nosotros al, esta ave que se llama el Corre Gavilanes, esa foto la tomé frente al malecón de nuestra ciudad. Tiene su vientre muy amarillo, su pecho un poquito gris, esta ave tiene una característica muy especial de que se enfrenta a las aves más grandes, por ejemplo, se aparece por ahí un gavilán o un halcón, este animalito se arma el balón y se le enfrenta hasta hacerlo correr, entonces le dicen Corre Gavilanes, y eso lo hace porque es territorialista y porque defiende con mucha energía su nido. sigamos con la siguiente imagen. Acá vemos nosotros a dos aves de color oscuro, uno es el negro que canta muy bien, el negro fino, aunque lo conocemos en la foto la tomé aquí en la plaza de armas frente a este ambiente de la municipalidad, ahí estaba este negrito recorriendo el suelo en busca de insectos para alimentarse. Es un cantor muy fino, muy delicado, por eso también en algunos lugares lo cazan como ave de compañía, una práctica que ya debe ser desterrada. Y en la imagen del costado está otra ave de color negro, pero este es un chiclón, el chiclón que también le llaman piscuy, y algunos le llaman garrapatero, ¿por qué garrapatero? Porque vive cerca al ganado vacuno alimentándose de los bichos que tienen estos animales, entre ellos a las garrapatas, pero también comen otro tipo de insectos, comen lombrices, grillos, y todo lo que pueden encontrar. Tiene una característica especial de esta avecita, de que varias hembras se unen para hacer un nido, un solo nido grande, y allí se van entornando, ponen sus huevitos entre todas, y se van entornando en lo que es el cuidado de los huevos y lo que es también el cuidado de las crías. Vean ustedes cómo ellas viven en comunidad. Ese chiclón, esta foto la tomé en el río Tumbes, ahí, está cerca, desde el malecón, vemos en la parte de abajo oscurito porque es la sombra del malecón. Vamos a ver las siguientes imágenes para que puedan ver ustedes, acá también tenemos a la famosa Soña, la Soña la tomé en un arbusto que había acá por cerca de mi casa, la Soña es una gran cantora, no es el mimo longicandatus, mimos longicaudatus, mimos porque imita el canto de otras aves, y caudatus porque tiene su cola muy larga, caudatus viene de la cola que es larga, entonces es una ave también cantora, muy simpática, muy agradable, muy querida por todos los tumbesinos. En la parte del costado está la tortolita, la tortolita de ojos azules, la paloma cuculí que la escuchamos cantar ahora con mucha frecuencia en las calles de tumbes, esta la tomé también frente a mi casa y me pongo a veces a tomar algunas fotos de las aves que van llegando a mi hogar. En la imagen siguiente, a ver, vamos a continuar con algunas avesitas más, ya casi terminando con esta exposición. Tenemos otra palomita más, acá en la parte izquierda está la tortolita peruana, conocida también científicamente como colombina, como bueno, esta avesita es un ave muy común también en tumbes, a otro lado también frente a mi casa, la colombina cruciana, ese es el nombre científico, pueden ver ustedes aquí la diferencia de la anterior, acá tiene un pecho, perdón, el pico de color amarillo en la base y el resto es de color negro, sus patitas son amarillas acá y la anterior era de color rojizo. esta hace un canto también especial, como que estuviera croando, croak, croak, se escuchan a veces en las calles. Y al costado está otra palomita, la palomita orejona, ya ven algunos, esta palomita está con una cría, ven ustedes ahí, ¿a dónde ha sido esto tomado? En el malecón de tumbes, aquí del segundo piso, hay unas plantitas de palmeras, yo ahí las vi y le pude tomar esta foto a esta palomita, cómo ella es adecuado a poder hacer su nido en este ambiente. Esa es la riqueza que podemos nosotros ver en un recorrido de un par de horas aquí por el centro de tumbes. Vamos a ver la siguiente imagen para ir concluyendo con esta exposición breve, muy breve. Acá vemos ya cómo la cría ha crecido, vean ustedes, la cría anterior a la palomita, cuando fui ya a la semana siguiente, unos días luego, ya la palomita estaba desarrollando su plumaje para adultos. La madre los asiste, los cuida, hasta que ellos ya pueden valerse de una manera independiente. Las palomitas también son aves monogámicas. Y en la parte del costado podemos ver nosotros a una viviña, pero que está utilizando el nido de un chilalo, vean ustedes aquí. Un ejemplo de lo que se llama el inquilinismo en ecología, que también lo practicamos los seres humanos. En este caso, el chilalo, cuando hace su nido, lo hace por una sola vez. Es decir, una vez que ya la parejita ha tenido sus crías, la parejita ya se marcha y deja el nido ahí para que otro lo ocupe. Ellos hacen un nuevo nido para poder tener la siguiente familia. Entonces, nidos abandonados son utilizados por otras avesitas. En este caso, la viviña se ha ahorrado todo el trabajo de hacer un nido. Vean ustedes, ella ya encuentra un nidito allí con sus dos habitaciones. De repente, ya está su suelito de pajitas. ¿Qué será? Como para poder ya hacer también su familia en este nido. Esta foto la tomé en la plaza Bolognesi, a un costado del monumento del héroe Bolognesi. Allí estaba este nido. Está todavía este nido ahí, ustedes pueden ver con mucho cuidado. Las viviñas casi no se ven porque su color es muy parecido al follaje. Entonces, yo con esta disposición quiero a ustedes motivarlos, ¿no? Para que también salgan a hacer estos recorridos. Utilicen sus camaritas, a veces tenemos cámaras de teléfono, ahora son muy potentes. Pueden tomar estas fotos, pueden armar su propio álbum de especies de fotográficas. Hacer lo que yo estoy llamando el safari fotográfico. Tengo también más fotos tomadas ya en el río Tumbre en sí, de garzas, de cigioñeles, de gavilanes y también tomadas algunas en la montaña. Pero yo quería mostrarles estas principalmente de la ciudad para hacer un turismo de la ciudad sin necesidad de gastar en pasajes y en otros gastos que a veces no podemos hacer. Caminando con la familia, especialmente con los niños, podemos hacer esta pequeña observación de aves, el aviturismo urbano. O también lo podemos denominar el safari fotográfico urbano. Ojalá que pronto podamos un grupo de jóvenes de acá, de jóvenes o de personas adultas, perdón, para hacer estos recorridos y tomar fotitos de las aves y hacer un pequeño concurso motivador. Yo les agradezco por la atención que han puesto ustedes, agradezco la invitación y estaré dispuesto para las preguntas. Muy agradecido, muchas gracias. Agradecemos cordialmente a Oliver Guamal y a Hugo Noblesilla por sus destacables presentaciones. Ahora procederemos con la ronda de preguntas. Bien, la primera pregunta la formula Ross-Tripul, ella nos consulta por qué la zona arqueológica monumental tiene el nombre de cabeza de vaca. Adelante, Oliver, escuchamos tu respuesta. En realidad hay algunas reflexiones al respecto porque la primera que tenemos es que me gusta que yo comparto más es que se encuentra en el distrito de Corrales donde en un tiempo atrás se vendían pues este cabezas de ganado. Entonces había una al parecer una cabeza de vaca estaba estaba colocada por algún lado y uno iba a comprar donde estaba la cabeza de vaca. La otra interpretación que le dio la colega Carolina Vilches que trabajó en sitio es que cabeza de vaca sería parte de como cabeza de provincia, cabeza de la huaca, ¿no? Como la capital más importante en época inca de Tumbo, ¿no? Porque siempre hay una ¿cómo decirlo? Hay una interpretación que se le da por ejemplo con el famoso invasor español este Álvar Núñez cabeza de vaca, ¿no? Eso está para parte de Nuevo México para parte de Norteamérica, digamos, ¿no? Y se asocia mucho a él, pero en realidad es un hombre que salió acá, entiendo, y yo por eso doy las dos referencias que ha dado la inicio, es un poco lo que pienso que tendría que haber pasado porque entiendo que en Corrales habían Corrales un tiempo atrás, en el distrito de Corrales y se vendía cada vez se ganaba. Estamos hablando de algunos siglos atrás, ¿no? Muchas gracias Oliver por tu respuesta. Tenemos una segunda consulta de Joseph Ajetio Arizola quien consulta, buenas tardes, ¿cuál es el ave más usual que podemos observar en la ciudad de Tumbo? Adelante Hugo. Bueno, yo considero que la más usual es el chilalo, ¿no? Yo cuando veo el chilalo se le puede ver también, sea de una forma auditiva, ¿no? porque su cuento se escucha, muy común es. Yo lo veo en la plaza Bolognesi, lo he visto también aquí caminando por la calle Tangna, que hay florcitas ahí y también en el malecón, ¿no? Inclusive podemos ver a veces su nido, yo he visto el nido del chilalo aquí en la plaza Bolognesi y también lo he visto en el malecón como le mostré en las fotos. Entonces, esta es la ave para mí más común y más atractiva. También podemos ver las chiroquitas que están ahí en la plaza Bolognesi y también están las palomitas, ¿no? La cuculín de ojos azules que también es muy común ahora y muy mansa, se deja de ver con mucha facilidad. Yo creo que el chilalo es la más, para mí, la más común. Gracias. A usted, Hugo. Seguimos con la consulta de Irma Galvez. Ella nos consulta qué tipo de ceremonias se realizaban en la zona arqueológica cabeza de gaza. Adelante, Hugo. En realidad, cualquier ceremonia que hayamos, se hayan descrito, por ejemplo, en un centro administrativo de Inca. ¿A qué me refiero con esto? Que como les comenté, hay centros administrativos como la de Cebaca, hay en Lima, hay en Guánduco, hay en Piura, hay muchos departamentos. Y entonces, hay ceremonias siempre asociadas o relacionadas, digamos, al pago a la tierra, a muchos sacrificios de animales, ese tipo de cosas. Encontrar evidencias al respecto sería increíble, pero acá no lo hemos encontrado. Sabemos, por ejemplo, que hay, no les comenté, pero en la plaza debería haber en algún lado, no hemos encontrado un altar que se conoce como Ushnu. En este Ushnu, el curaca local vertía líquidos, ¿no? Ushnu en quecho significa como un espacio, un hoyo, y ahí uno podía verter líquido, desde chicha de jora hasta sangre de camelios. La máxima ceremonia, el máximo sacrificio que se conoce en época inca, ese sacrificio conoció como capacocha. La capacocha es sacrificio en niños, de niños inmaculados que no tenían manchas, niños que eran de ocho, nueve años. La famosa Moya Juanita, por ejemplo, es parte de un sacrificio humano que se realiza en un apu, en un apu de Corocuna, del Prome. Pero las ceremonias iniciaban en la plaza de armas de Cusco, por ejemplo, y se entraron hasta allá. Igual sucede en Cabeza de Baca. Debo pensar, creemos, que en el sitio había ceremonias de la tierra, seguro, hasta el sol. No quiero, seguro que a muchos de ustedes se les ocurrió el Intirra, por ejemplo, ¿no? Y el Intirra, en realidad, es una ceremonia de la fiesta del sol, pero es un, se sabe, según los historiadores y arqueólogos, historiadores sobre todo, es que es algo más reciente, no es tan antiguo como uno pensaba. Toda la ceremonia, toda la parafernalia, toda la performance que uno ve actualmente en la plaza de armas, en Cusco, es muy moderno, en realidad. Ceremonias similares que vi en un pasado, seguro que sí. Entonces, en la religión inca, andina, digamos, hay desde pago la tierra, incluso cuando hay eclipses hay ceremonias, cuando hay, ganan una guerra, una batalla, etc. Y por qué no decirlo hasta de intercambio de productos. Hay que pensar que Cabeza de Baca como centro administrativo, como capital de la zona, podía recibir, venían la gente, como le decimos acá, Montullos, que en la parte alta, venían de Tumbes, en la parte alta, a intercambiar sus productos, su carne de venado, seguro que algunas frutas que no hay en la costa, y los costeños iban a intercambiar, digamos, pescado, es lo que tendría que decir. Perfecto, Oliver. Continuamos con la consulta de Antonio Miranda Saavedra, quien nos pregunta, ¿qué aves de Tumbes se vinculan a las imágenes en los muros o murios de nuestra SAM, Cabeza de Baca? Sería interesante una exposición física respecto a ese tema. Perdón, yo, Hugo, por favor. Sí, la que nosotros hemos identificado, por ejemplo, en el sitio de, en el mural este que ustedes vieron ahí, que creemos que es una gran estructura, corresponde a un mural de la época Chimú, ojo, no es Inca, interesante eso, ¿no? Porque los Chimús estuvieron acá antes de los Inca, recordarán ustedes que Chimú es parte, la capital de Chimú era Chanchan, cuando los Incas logran llegar a esa parte de Tujilla, a los Chimú, digamos, y se apoderan de todo ese espacio. Entre esos, cuando uno va a Chanchan, por ejemplo, ve reflejado en muchos murales el Pelícano, el Pelícano rey, el Pelícano es el gran señor de las aves marinas, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en la imagen, a la interpretación nuestra, por cierto, es si está cierto y estilizado y todo, y es una vez muy parecida que se ve, por ejemplo, en los murales de Chanchan, en algunas vasijas, en mates que son pelícanos, que en la parte superior tienen como una corona, por eso se le conoce como Pelícano rey, una corona vertical, escalonada, tal cual la hemos encontrado nosotros ahí en el sitio. Obviamente, eso se ha encontrado y por un tema logístico, la conservación, digamos, el sitio ha sido enterrado nuevamente, no podemos decidir lo que tenemos en la logística para construir un techo y todo, entonces, pero hemos encontrado la evidencia de un pequeño segmento, eso no mide más de un metro veinte, por un metro veinte de largo o por un metro de alto, pero creemos que el muro tiene un largo de, bueno, el muro tiene pero un largo de casi dieciocho metros y eso no se excavaba todavía, no lo muro. Por eso es importante todavía continuar con las investigaciones, ¿no? ¿Y qué? ¿Y esto de hacer una exposición al respecto? Por supuesto, justo hace unas semanas atrás tuve la grata visita de Hugo, que nos visitó en el sitio arqueológico y hablamos de esto, de por qué no hacer, usar el museo de sitio, como les he contado, el museo tiene que ser dinámico, en la sala que me hace una muestra fotográfica de aves, con un pequeño texto explicando incluso aves presentes en épocas prehispánicas, ¿no? O sea, sabemos que los aves han estado, pero nosotros como arqueólogos hay evidencia de huesos que aún no se han identificado, por cierto, hay muchos huesos al respecto, pero este muro en particular que ustedes aquí hace comentario el amigo Antonio, estamos convencidos que es el pelícano, tan presente en toda la costa tomesina, ¿no? Bueno, eso es mi intervención. José Hugo, creo que puede... Bueno, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, he visto muchas semejanzas con el pelícano, la silueta del pelícano, y también me parece haber visto en alguna ocasión algunas especies como piqueros, ¿no? Como que están volando en picada, sí, porque los piqueros vuelen en picada y caen sobre la superficie del mar, ¿no? Para zambullirse y sacar sus peces. Entonces, pero en todo caso son aves relacionadas con la vida marina. Yo no puedo ver aves que sean de ambientes terrestres, sino con ambientes marinos acuáticos, esa es mi apreciación. Y de acuerdo con que la mayoría son pelícanos, eso sí. Muy bien, seguimos con la consulta de Edison Alemán, quien nos pregunta, ¿podemos hablar de una cultura Tumpis como cultura independiente o es que nos encontramos vinculados con otras culturas a lo largo del territorio peruano? Adelante, Oliver. Es una pregunta que uno lo ve en la biografía local, en la biografía que se estira al respecto, y preguntan todos al respecto por la cultura Tumpis, ¿no? Y es que, lo digo como arqueólogo, en el sentido, los arqueólogos tenemos para darle una cultura, por ejemplo, acá todos ustedes hemos estudiado en el colegio, o en la universidad, la cultura Paraca, la cultura Chavín, la cultura Nazca, Moche, Chingú, etcétera, ¿no? Este tipo de culturas han sido definidas a través de rasgos culturales, entiéndase, iconografía, testimonios textiles, toponímicos, de nombres también, arquitectónicos, de cerámica, de sitios arqueológicos, de espacio abarcado, hablamos de una serie de elementos, de variables, digamos, que hacen una cultura. Ahora, acá en Tumbes, lamentablemente, lo digo así, me he dado muy sincero, falta todavía trabajar esa parte, falta todavía trabajar, digamos, definir mejor los estilos, porque acá hay, por ejemplo, en Garabanzala y cerámica, en Uñegata y cerámica, que son periodos anteriores, digamos, pero aún ningún arquero se ha sentado a definir de qué cultura pertenece, si pertenece a una cultura local, una cultura Tumpis, como lo dice el amigo Edinson, o tal vez es la misma cultura, la misma cerámica que está representada en Piura. Esa comparación aún no se ha hecho. Entiendo que ahora hay unos colegas, estudiantes, trabajando al respecto, haciendo una propuesta de cuadro cronológico para poder, digamos, establecer una serie de criterios, y por lo menos decirlo, estilos culturales o cultura, digamos, al final. Tumpis, por ejemplo, en Cabeza de Vaca está la cultura Inca, así de simple, parte de la cultura Inca, que está encima, en un espacio de la cultura Chimú, ya conocida por ustedes, ¿verdad? Entonces, esas dos culturas están establecidas acá, pero también hay presencia de estilos de la cultura Sikán, por ejemplo, ¿no? Sikán o, este, o la cultura Sikán, mejor dicho, hay cerámica, Sikán en el valle, también existe cerámica, pero hay muchos estilos que aún no se han definido, razón por la cual yo, este, mantengo todavía que es necesario trabajar en la famosa cultura turquia, ¿no? No se ha definido, entonces, creo que va a ser necesario entre arqueólogos que se sienten, que nos inviten a nosotros, y poder aportar al respecto y dar algo más concreto al respecto. Porque uno, cuando uno compra la cerámica, se da cuenta que son muchos estilos muy diferentes. Cuando uno va a un valle como Arequipa, bueno, Arequipa, digamos, o Lima mismo, agarra un fragmento de cerámica y dice, ese es estilo cerámica Ichman, ese es Lima, ese es tal, ese es tal, pero acá es un poquito complicado hacerlo, ¿no? Para cosas tardías, me refiero desde el año 1000 hasta el 1532, que va desde lo que conocemos como intermedio tardío y oración de tardío, eso sí está definido, pero lo anterior a eso no está definido, por ejemplo, se sabe que en las costas, en la margen izquierda del río Sarumilla hay cerámica Valdivia y la cerámica Valdivia corresponde a la cerámica más antigua conocida en América, que está en Ecuador, por cierto, ¿se dan cuenta? Entonces, lo Valdivia llega también hasta Tumbes, llega hasta el río Sarumilla por lo menos, sabemos que hay presencia, incluso hay colegas que, arqueólogos que están indicando que la cerámica de Chimún llega incluso hasta la, hasta la, la zona sur de Ecuador, se dan cuenta que hay un montón de temas que todavía faltaría definir, entonces, creo que todavía hay mucho por trabajar todavía en Tumbes, como tal, el tema arqueológico es una cosa que interesa mucho a muchos colegas, interesa a colegas, pero, hay que animarse todavía a aventurarnos a proponer, digamos, estilos culturales y ponerse cultura, eso todavía está, creo yo, falta por definir. Gracias. Muy bien, tenemos solo dos consultas finales por parte de los presentes, Perú Costa Travel nos pregunta ¿qué día se puede visitar la zona arqueológica monumental Cabeza de Vaca y los horarios para poder realizar la visita? En esta época de pandemia las visitas son lunes, miércoles y viernes de nueve a una de la tarde, este, la entrada son adultos cuatro soles, este, un son niños, dos soles adultos mayores, policías y militares en ejercicio o dos soles también, 50 centimos escolares, si no se hubiese, personas con discapacidad, 50% también de descuento. Y justo a raíz de eso veo que hay una pregunta acá de la amiga Lady y hace referencia, por ejemplo, a qué tipo de proyecto podríamos trabajar a futuro para personas con capacidades diferentes, ¿no? y como ya hemos comentado, en el proyecto, en el sitio hemos trabajado en relación con Conadis, por ejemplo, una atención, una visita para personas con discapacidad visual, eso sí hemos llegado a hacerlo, ¿ok? como les digo, tenemos un tríptico para personas con discapacidad visual, cuando fueron, pudieron tocar la réplica de cerámica de Muyu, pudieron tocar, fue una experiencia muy interesante y a nosotros nos capacitaron, incluso ellos también, hicimos una experiencia muy, muy interesante, muy gratificante también, nos hicieron, nos taparon los ojos, nos hicieron no ver, básicamente, y caminar, ¿no? y confiar un poco en el guiao que ellos estaban haciendo, y eso fue una cosa que vale la pena, pienso yo, replicar, ¿por qué una persona con discapacidad no puede entrar a la biblioteca? Si hubiese una biblioteca acá en Tumbes, ¿no? ¿por qué no puede entrar al restaurante? ¿por qué no hay rampas en varios sectores? A mí me encantaría decir que me gustaría armar proyectos de rampa para que la gente pueda acceder al sitio, pero los que han ido al sitio saben que hay un desnivel desde el mirador hasta la parte de abajo de 40 metros, ¿no? Entonces, hay que ser bien, hay que ver cómo poder hacer este tipo de cosas y trabajarlo con ellos, no es nada solo de yo mismo hacerlo, por eso nosotros trabajamos en este caso con Conadis y Omapet para hacer este tipo de modificaciones arquitectónicas en fructura, digamos, con ellos, yo hacerlo, yo creer que está bien, ¿no? Ellos tienen que estar presentes, ¿no? Entonces, y es una política, por cierto, del Kapaq Ñan proyecto nacional, además, no es solo de nosotros, es un proyecto de la Kapaq Ñan sede nacional. Sí, eso, bueno, creo que eso responde a la pregunta de la compañera. Bueno, sí, hemos observado que la ponencia ha sido de gran interés para todos los asistentes y de esta manera cerramos con la ronda de preguntas. Esperamos que la información haya sido muy útil para todos y bueno, les voy a dar el pase brevemente para que nos puedan brindar sus palabras de despedida. adelante Oliver y el señor Hugo, por favor. Bueno, primero agradecerles por el espacio, agradecerles la presencia a todos ustedes, el interés, porque sé que muchos vieron seguro el flyer y dijeron, guau, cultura, guau, este, ¿qué hago acá? ¿qué me puede interesar? Tal vez algunos de ustedes escucharon ya previamente la presentación nuestra, pero intentamos cambiarlo y creo que va a ser necesario cambiarlo y hacerlo dinámico en tanto, les dije al inicio de la charla, los museos tienen que cambiar, los museos no solo tienen que ser un sitio estático donde uno vaya a ver y no toque nada, no, ahora hay que tocar. Por ejemplo, no comenté seguro en su momento, en la parte de los componentes socioculturales con la población, hacemos talleres con los niños, simulamos una excavación con los chicos, hacen como arqueólogos, encuentran cerámica, encuentran masijas, encuentran, dibujan incluso en un tablero con los arqueólogos para que a la comunidad se acerquen un poco a su patrimonio, ¿no? Incluso en este tema de acercamientos, las personas con inclusividad, ¿ustedes saben lo que fue tocar un perro peruano? Imagínense, eso fue toda una experiencia, ¿no? Porque ellos tocan a perros, pues perros con pelo, pero estos perros no tienen pelo, y fue muy interesante la expresión de ellos, decidir la calentura del perro peruano, la temperatura, ¿no? Que es un poco mayor que un perro normal, ¿no? Entonces yo los invito a visitarnos, los invito a través de IPI Perú, siempre están en contacto con nosotros para eso, los llamados a darle información correspondiente, correcta, y veraz de lo que es la visita en el sitio. Visítenos y difundan el sitio. Créanme, cuando vayan, la experiencia va a ser muy gratificante y van a decir, ¿cómo no vine antes? ¿Cómo yo siendo tu vecina, no he estado acá, no siendo tu vecina, no he llegado antes? Eso pasa muy frecuente con nuestros visitantes, ¿no? Se encuentran con experiencias que están tan cerca de Tumbes, en realidad estamos en un colectivo, es un estado de dos soles, o sea, estamos a 10 minutos del centro que se pueden hacer. En ese sentido, también es importante comentar que a raíz de nuestro acercamiento con nuestros aliados estratégicos acá en Tumbes, somos parte de los puntos turísticos, destinos turísticos acá en el departamento y por eso venimos trabajando de la mano con el sector turismo acá en Tumbes. Entonces, muchas gracias por su atención, los esperamos en cabeza acá, pueden visitar nuestra página web del Kappa Knihan, por cierto, en el FEBU, puede hacerse fan de Fanpage y pueden ver algunos trabajos que hemos realizado también a través de Kappa Knihan en diferentes departamentos. Hay un montón de información en la web del FEBU de Kappa Knihan, en YouTube, etc. Muchas gracias a Iperú, muchas gracias a la atención de ustedes de mi parte, será hasta otra oportunidad. Gracias. Señor Hugo, adelante. Sí, bueno, de mi parte también yo reiterar mi agradecimiento a ustedes por esta gran iniciativa, esperamos que sigamos así ofreciendo este tipo de eventos, agradezco también a los jóvenes que se han conectado, a los ciudadanos que se han conectado a esta actividad y podamos ir generando conciencia, la conciencia que tanto necesitamos los vecinos para sentirnos orgullosos de esta tierra, tenemos una hermosa pasado arqueológico o cultural como la ministra de Oliver y también tenemos una riqueza de naturaleza también. Estuve ahí en Cabeza de Vaca la semana pasada con Oliver y hemos visto allí los venados, qué hermoso, ver eso, las lechuzas de los arenales que están, son aves hermosas realmente las lechuzas, los pacazos, fíjense ustedes, y me imagino que tienen que ver ardillas y también los huanchacos que están por ahí escondiditos que salen a cualquier momento. Entonces, todo ese conjunto de cosas, los vecinos debemos de conocerlas y amarlas, sentirnos orgullosos de esta tierra que eso hace grande a la nación, no solamente a la tumba, no a todo el país. Entonces, sigamos entonces, hagamos también, conozcamos a tumbas en ese sentido, como dice Oliver, teniendo la cabeza de vaca y también viendo las aves que hay aquí en la ciudad, en la calle que hay, saliendo con los niños y enseñando, esto es esto y esto así, y se va creando ya ese amor por la naturaleza. Luego ellos van a querer ya ir al bosque, a la montaña, y van a haber muchas maravillas más. Un agradecimiento y un abrazo grande para todos ustedes. Agradecemos al licenciado Oliver Guamay y al docente Hugo Noblecilla por la valiosa información que nos han compartido durante esta tarde y esperamos seguir contando con su valioso apoyo. Antes de terminar, quisiera poder brindarle los contactos de IPERU, el número de WhatsApp que es el 9444 92 314, donde nos podrán solicitar información turística o asistencia en tiempo real. Además, los contactos de nuestra oficina de IPERU TUMBES, que son el teléfono celular 989-049-740 y nuestro correo electrónico que es y perutumbes y perutumbes arroba promperu.gov.pe para mayor información o consultas que puedan tener. Finalmente, a nombre de PROMPERU y la dirección de coordinación de las oficinas regionales, les agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado durante esta tarde. De esta manera hemos culminado el webinar. Muchas gracias a cada uno y hasta una próxima oportunidad. Gracias.